Gracias Eduardo, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos. Efectivamente nos encontramos enfrente del municipio. Ustedes pueden observar que hay una gran cantidad de autos, de taxis, que están rodeando las calles circundantes como Caseros y Cañada. Básicamente de ambas manos está cortado, por supuesto, al tránsito, no se puede circular por la zona. A las 10 comenzaron, como habían avisado con tiempo, las reuniones y la marcha desde distintas organizaciones, desde la terminal, desde el aeropuerto. Se encuentran unidos, creo que no sé si por primera vez, pero después de mucho tiempo, tanto el sindicato de choferes, como de peones, como permisionarios, como las distintas asociaciones, para reclamar que se trate y que se apruebe lo que estaba previsto. Esto es el nuevo marco regulatorio que rige la actividad de taxis y remises. Ustedes saben, pasó a comisión el pasado jueves porque algunos concejales oficialistas se opusieron a tratar una norma que excluya las aplicaciones y concretamente Uber. Nosotros estamos con Claudio Olmedo, que es de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto, porque hace instantes ingresaron y están reunidos con el Secretario de Servicios Públicos y Transporte, Pablo Farías, cuatro representantes de los taxistas. Buen día, ¿cómo está Olmedo? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cuál es la expectativa ante esta reunión? Ustedes en principio lo solicitaban con el Intendente, pero los ha recibido el Secretario. Sí, en realidad nosotros queremos que el Intendente se despida, que dé su posición con respecto a esto que pasó en el Consejo Deliberante, porque no entendemos que después de un año y medio de haber estado tratando la ordenanza con todos los concejales, a último momento el concejal Negri, el cual nunca se hizo presente a la Comisión de Transporte, en un año y medio nunca apareció, sale a decir que era una ordenanza que atrasa, y bueno, arrastrando con él a varios concejales del mismo oficialismo. Eso es lo que nos hace ruido, digamos. Ustedes obviamente están en contra de Uber y creen que esta vuelta a comisión podría dar algún margen para que Uber se instale en Córdoba. Y lo que pasa es que nosotros en esa misma comisión estuvimos hablando todas las posibilidades de todas estas aplicaciones y tuvimos un amplio debate donde cada asociación e institución puso su punto de vista, el cual fue reflejado por los concejales y en un consenso de todos llegaron a un buen puerto. Y a último momento nos salen con esto, o sea, que nos hace ruido. Y digamos, el que manda el oficialismo es el señor intendente, que es el que tiene que salir así. Bueno, muchachos, a ver, saquen la ordenanza y dejémonos de este mamarracho que hicieron. ¿Cree que Farías le puede dar hoy un sí, una respuesta concreta? No creo que nos dé la respuesta que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos, porque si la ordenanza hubiese vuelto a comisión por la oposición o para ver algún otro tema, nosotros nos sentamos, pero tenemos la gran sospecha de que acá hay algo atrás. Nosotros creemos que la ordenanza la van a dejar frisada y van a partir la pelota para adelante, dejando la puerta así a todas las aplicaciones. Muchísimas gracias. Ahora sí a ustedes, que tengan buenos días. Muy amable. Bueno, la palabra de uno de los representantes de los taxistas. Hay aproximadamente unos 800 vehículos que han abandonado sus tareas en la mañana de hoy a las 10 y que a las 14 se retirarán de aquí, de lo que es las circunstancias alrededores del municipio. Y, bueno, repetimos, 800 de 4.300 que siguen trabajando. Hoy hubo algunos incidentes, nos relataban como huevazos y pedradas a quienes eligieron seguir trabajando. La reunión es importante, pero no es dirimente. No va a haber una medida de fuerza, de acuerdo a lo que escuchen de Pablo Farías. Tienen claro que lo que quieren es una postura pública del intendente Ramón Mestra acerca de Uber, que sería lo único que podría descargar la situación. Y lo más complicado de todo es que los remiseros, ustedes saben, se oponen. Y mañana se ponen al nuevo marco. Entonces, mañana van a estar en el mismo lugar manifestando para que no se apruebe. Es un dilema que no sabemos cómo la municipalidad y el consejo van a terminar de dirimir porque está complicada la situación de un lado y del otro. Adelante ustedes.